¡Suscríbete al canal! 12 horas, tienes que pasar Torreón, Saltillo, Monterrey, Laredo, San Antonio, es un chingo de carretera, güey. Y tú dijeras, la vegetación está chingona, puta madre, de pinche desierto, cabrón. Y mi vieja es de que salimos de la cochera de la casa con la vista aquí, ahí tengo la vista que chingas la quieres ahí. Me la van a pedir, sí, hasta allá, hasta allá. Y si me la piden antes, yo la quiero traer aquí, chinga, madre. Y luego se dormía, pasábamos así por un bache. La vista, duérmete, chingado. Y vamos, llegando a la frontera le dije, te voy a pedir un favor, mi amor, déjame, déjame hablar a mí con el de la migra. Sí, sabiondo, sí, sí, tú sabes mucho. Y te voy a pedir otro favor, mi amor, no empieces a chingar con que pinches gringos que quieren que hagamos el muro tan pendejos, pues qué les pasa, y que el pinche presidente Trump ya me tiene hasta la madre por misógino el viejo estúpido. No empieces a agredir a Trump, porque los pinches gringos nos están oyendo, desde Zacatecas nos escuchan estos cabrones. No empieces a chingar, déjame hablar a mí. Sí, sabiondo, ok. Llego al, llego ahí, güey. No sé si han pasado a Estados Unidos con el coche, te anotan así las placas, güey, los pinches gringos así, te dicen, venga, como diciendo, venga para chingármelo. Así, venga. Y tú desde, aunque traiga los papeles en regla, vas así, ay cabrón, ojalá no haya pedo, güey, chinga, pones cara de que fuiste un niño deseado en tu casa y la chinga. Una cara de que eres niño feliz, que tu tío nunca te agarró las nalguillas ni nada, ¿no? Nunca te noto que tu primo más grande no te hizo tocamientos ni nada, güey. Y lo primero que le dije a mi mujer, lo primero que hizo, güey, en cuanto se acercó el oficial, mi mujer desde acá le dijo, buenos días, oficial, ¿quiere las visas? Le dije, calla chingada madre, hombre, ¿qué te pedí, por favor, hombre? Y volteé con el oficial, yo apenado, le dije, una disculpa, no, hombre, de mi país, oficial. No se vuelve a repetir, yo se lo prometo. No, esto hoy se termina, no, 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 no empecemos con los aranceles a la cero y chingadera y media, por favor. El aluminio, el aguacate y cosas de las chingadas, si nos están jodidos por todos lados. Por favor, que no, que esto, yo le prometo que yo controlo esta situación, hago una marcha del CENTE y la controlo. Voy, rompo vidrios en gobernación, a ver cómo le hago, pero esta vieja yo la controlo. Ok, y como yo sí sé lo que hay que decir, le dije, buenos días, oficial, ¿quiere las visas? Fíjate la diferencia, güey, lo que habla es la experiencia, ¿no? Y le doy las visas y el oficial agarra las visas. Fíjate, uno cree que en México las autoridades hacen preguntas pendejas y uno cree que nada más aquí, también allá, también allá. Pues, agarro las visas y me dice, ¿quiénes viajan? Si hubiera sido un agente de tránsito de aquí le hubiera dicho, ¿estás pendejo o qué? Te estoy diciendo, capa de, pon atención, chingado, estás chambeando y te apendejas, pero allá no, güey. En cuanto cruzas la frontera te vuelves el cabrón más disciplinado del mundo, güey. Dice, a lo mejor no me expliqué bien, oficial. Las dos visas esas son las de mi mujer y la mía. O sea, viajamos nosotros dos, mi esposa y yo. Ok, 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 es lo que le digo yo, ok. No le lleves la contra a esos cabrones porque no te dejan pasar. ¿Cuántos días va usted a los Estados Unidos? Pues, dos o tres. No, señor. Ah, entonces, ¿cuántos voy? No, señor, no. Usted me tiene que decir dos días o tres días. Lo que le estoy diciendo, voy dos. No, no, no. Usted me dice dos días o tres días. Ah, le dije, perdón. Pues, voy dos días o tres días. No, señor, no. Le dije, pues, ¿en qué quedamos? Usted me está diciendo. No, pero usted tiene que eligirlo. Esto lo manda una opción, ¿no? Va dos días o va tres días. Le dije, pues, tres, pues, tres. Ahora, si me regreso antes no quiero pedos, chingados. Pero mira, ponle tres. Total, si acabo, me quedo un día, güey, para no pelear, hombre. ¿Cuánto puede costar un pincho hotel, hombre? Me vale mal. Aquí en el carro me duermo. Ok. Y la pregunta más pendeja que me hizo, güey. Ustedes llevan cada uno más de diez mil dólares en el... Pues, qué chingado. No sabrá que está veinte pesos el pinche dólar, güey. Diez mil dólares. Le digo, a ver, oficial, su lógica, ¿qué le dice? Mire, voy a pasar por la dedo en el carro con mi esposa. ¿Usted cree que si trajera diez mil dólares cada quien me iría con Inel Conde en el avión a Nueva York? Pues, con la morraya chingada, pues, hasta ahí llegó. No. 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 Gracias.